¿Qué es el resto de diferencia? En el método que les voy a hablar es muy sencillo, se consideran 3 reglas principales, todos estos van a ser siempre de derecha a izquierda, la primera regla va a ser, el primer 0 es 10, ahorita la anotamos, primero la vamos a leer, siguiente, si existen más ceros, se convierten en 9, en números 9, y última, el número que sigue diferente a 0, disminuye 1, vamos a ver unos ejemplos. Como podemos darnos cuenta nos colocaron otra operación de manera vertical y hay que acomodarla de manera horizontal, les recomiendo que las restas si las acomoden de manera horizontal, este, bueno, primer aspecto que debemos de considerar, las reglas se siguen manteniendo, o los tips se siguen manteniendo de la suma, primer aspecto, si hay un número entero, al final tiene su punto decimal y los puntos decimal deben de colindar, aquí va a haber un aspecto más, notemos. Una vez que acomodamos de manera horizontal nuestra resta, debemos de recordar lo siguiente, primer aspecto, los puntos deben de colindar, segundo aspecto, la resta si tiene nombres específicos cada parte de ella, el de arriba, como le dicen algunos, se va a llamar minuendo, el de abajo, el sustraendo, y aquí va a estar el resultado o la diferencia, ¿de acuerdo? Este nombre no se nos olvide, diferencia, por eso también se llama diferencia. Ok, cuando el minuendo tenga menos dígitos que el sustraendo, yo le puedo agregar ceros, en este caso si le tengo que agregar los ceros, entonces veamos aquí, el 8 colindar con el 1, aquí no hay nada, está el 3, aquí no hay nada, está el 5, por lo tanto, ¿cuántos ceros voy a agregar? 2. Una vez agregados los ceros, podemos aplicar las reglas que ya mencioné, primer regla, el primer cero siempre va a ser 10, entonces lo tacho, y le coloco un 10. Siguiente regla, si existen más ceros, se convierten en 9, ¿existen más ceros? Sí, hay uno más, este, este lo convierte en 9, ¿hay más ceros? Ya no. Tercera regla, el número que sigue, diferente a 0, disminuye en 1, este es el número que sigue, que es diferente a 0, porque es un 8, este va a disminuir en 1, y va a ser un 7. Y ahora sí, con estos nuevos números empiezo a hacer mi resta de manera normal, y verán que no hay ningún problema. Comienzo. 10 menos 5, 5, 9 menos 3, 6, 7 menos 1, 6, coloco mi punto decimal, 3 menos 0, 3, o un 0. Pero, ¿nos encontramos con otro 0? Bueno, se vuelven a aplicar las reglas, ¿de acuerdo? El primer 0 que me encuentre, ¿lo convierto en qué? En 10. ¿Hay más ceros? No, pero sí están las reglas número 3. El número que sigue, que sea diferente a 0, disminuye en 1, lo disminuye en 1, y ahora sí, 10 menos 7, 3, 1 menos 1, 0. El resultado es 33.665 décimos, centésimos, milésimos. Continuamos con el ejemplo número 2, tenemos la siguiente resta, ¿de acuerdo? Y bueno, tenemos que recordar lo siguiente. En los números enteros, al final del último dígito, tienen un punto decimal. Entonces tengo 1,900, es un entero, le coloco su punto decimal para que no se me olvide, 0.1459, 10 milésimos, ¿ok? La acomodamos. Como nos podemos dar cuenta, el minuendo tiene menos dígitos que el sustraendo, ¿de acuerdo? No logra abarcar esta parte después del punto decimal. Por lo tanto voy a agregar puros ceros, ¿ok? Entonces, los voy a colocar de otro color, 0, 0, 0, 4 ceros. Ahora sí, empezamos con nuestras reglas. Prima regla, el primer cero es 10, lo tacho y lo convierto en 10. Si existen más ceros, se convierten en nueves. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, sí, también estos valen, son ceros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todos esos nueves se van a convertir, perdón, todos esos ceros se van a convertir en nueves. ¿Ok? Todo esto sucede en el minuendo, todo esto sucede en el minuendo nada más. Siguiente regla, ya no es un cero. El número que sigue, diferente a cero, disminuye en uno. Es un nueve, disminuye en uno, sería un ocho. Algunos se preguntarán, pero en el sustraendo también faltan espacios. Bueno, el sustraendo no importa si quedan espacios, no importa si agrego ceros, no importa. ¿Por qué? Porque el dígito se va a bajar automáticamente. Ahorita nos vamos a dar cuenta. Resolvo mi operación. 10 menos 9, 1. 9 menos 5, 4. 9 menos 4, 5. 9 menos 1, 8. Punto decimal, punto decimal, colinda. 9 menos 0, 9. 9, 9 menos nada, 9. ¿Qué hubiera pasado si hubiera un cero? Pues, 9 menos 0, 9. 8 menos nada, 8. 1 menos nada, 1. Esto quiere decir que donde no hay nada, ¿de acuerdo? Automáticamente los números se bajan. Por lo tanto, el resultado es 1,899.8,541, 10 milésimos. Tercer y último ejemplo. Bueno, veamos mis décimales. 6.3699 menos 2.1. ¿De acuerdo? Vamos a acomodarlos. Entonces, si ya se dieron cuenta, el minuendo, que es esta parte, el minuendo tiene más dígitos que el sustraendo. No pasa nada, los acomodo. Cuando el minuendo tenga más dígitos que el sustraendo, no se aplica ni siquiera esta regla, ¿eh? No pasa nada, no aumento ceros, no nada. Los dígitos que ya tengo aquí escritos, solamente los bajo, ¿ok? Entonces serían, no hay nada, lo bajo. No hay nada, lo bajo. No hay nada, lo bajo. 3 menos 1, si hay algo, 2. Punto decimal, 6 menos 2, 4. Y acabado, 4.2699, 10 milésimos. En una ocasión una profesora me dijo, si no consideras que lo que hiciste estuvo bien o estuvo mal, haz la comprobación. Siempre comprueba. En matemáticas, muchas o la mayoría de las cosas se pueden comprobar. Por lo tanto, vamos a comprobar al menos las restas, ¿de acuerdo? Que es una de las cosas que nos cuesta más trabajo. Con eso yo puedo asegurar de que el trabajo que acabo de hacer estuvo bien hecho o no. Empezamos. Tengo las tres restas que hicimos en los ejemplos, ¿de acuerdo? Voy a comprobar las tres. ¿Cómo se comprueba? Muy sencillo. El sustraendo y la diferencia, o el total, repito, sustraendo y diferencia se van a sumar. Los voy a colocar. De esos dos, yo voy a hacer una suma. El resultado tiene que ser igual al minuendo. Si son iguales, está bien hecha la resta. Vamos a hacerlo. Cinco y cinco. Diez. Cero. Llevo una. Seis y tres. Nueve. Y una que llevaba diez. Cero. Llevo una. Seis. Y una siete. Y una ocho. Punto decimal. Tres más cero. Tres. Siete y tres. Diez. Cero. Y llevo una. Una y una. Dos. Este número debe parecerse a este número. Si son iguales, es que está correcta. Para probar de manera rápida esto, ya encerré en un cuadro el segundo y el tercero, así que vamos a hacerlo. Nueve y una. Diez. Cero y llevo una. Cinco y cuatro. Nueve y una. Diez. Cero y llevo una. Cinco y cuatro. Nueve y una. Diez. Cero y llevo una. Ocho y dos son diez. Llevo una. Punto decimal. Nueve y una. Diez. Cero y llevo una. Nueve y una. Diez. Cero y llevo una. Ocho y una. Nueve. Uno. Nueve más nada. Nueve. Nueve. Seis. Dos y una son tres. Punto decimal. Seis. Y quedan comprobadas las restas. ¿De acuerdo? Yo los hice en la misma resta. Si ustedes pueden agarrar si quieren otro pedazo de papel y hacer las comprobaciones. Bueno, con esto hemos terminado este videoblog, mateblog del día de hoy. Yo espero que se suscriban. Denle like. Abajo está la red social. Por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún error que hayan checado, háganmelo saber por medio de los comentarios. Y bueno, nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.